El 16º Pleno del Comité Central del Partido es una orden, un oficio en que se les manifiesta, un oficio de parte de la Gobernación del Estado Cogedes, donde se les manifiesta que van a ser desalojados de las instalaciones donde hoy funciona la emisora visionaria 104.7, instalaciones recuperadas por ese colectivo, y se les manifiesta que van a ser desalojados por las buenas, por las malas, si ellos quieren o si no quieren, en paz o por la violencia de ese espacio que han venido ocupando y que recuperaron en su oportunidad, y sirve hoy a la lucha política, a la lucha ideológica, a la lucha de masa de los sectores populares, obreros, campesinos, comuneros del Estado Cogedes. Desde aquí, más que una denuncia queremos hacer en primer lugar un llamado, un llamado a la ciudadana Gobernadora del Estado Cogedes a revertir esa decisión, esa decisión que afecta a un instrumento de comunicación al servicio de la lucha popular. Aprendamos a ser capaces de escuchar la crítica, de hacernos la correspondiente autocrítica y de corregir los errores. No es intentando desmontar un medio de comunicación de carácter popular, como vamos a superar las denuncias y las fallas que por ese medio se le hacen a la gestión de distintas áreas de la gobernación del Estado. Sí, porque hasta ahora no son sectores, no diríamos direcciones, instancias de la gobernación que se han venido denunciando. Hay denuncias de corrupción, hay denuncias de conductas indebidas. Bueno, que nosotros aspiramos plantear en diversos niveles de la institucionalidad del Estado, incluso de la dirección política del gobierno. pero que aprovechamos la decisión del decimosecto pleno para exhortar a la ciudadana gobernadora a rectificar esta decisión, a revertirla, y bueno, ya que entremos en una fase con ese colectivo de discusión que nos permita avanzar común, de manera común, en la solución de los problemas que ellos están planteando. y ese instrumento sirva para seguir generando conciencia y organización popular.